Según la Agencia de Calificación de Riesgo, Standard & Poor's, mantener el crecimiento económico, contener el déficit fiscal y los señalamientos en la estructura contra el lavado de dinero son los principales retos que tiene el gobierno de Juan Carlos Varela, quien en seis meses de gestión ha enfocado su plan de gobierno en una agenda social con el fin de redistribuir los recursos del Estado a los más necesitados. Y aquí hay recursos suficientes para que ninguna familia viva en esas condiciones ni tenga que ser precaristas. Tenemos techo de esperanza, tenemos terrenos del Estado, tenemos proyectos de vivienda, tenemos el bono solidario, tenemos tantos esquemas para darle vivienda digna al pueblo que vamos a buscar hasta el último ritmo del país familias que vivan en condiciones sin viviendas dignas para darle la solución de vivienda. El país aumentó el gasto público en época de crecimiento económico para impulsar las inversiones y desarrollo a largo plazo. El presidente Varela heredó un déficit de 1.500 millones de dólares y créditos extraordinarios por 600 millones, lo que hizo tomar la decisión de aumentar el límite fiscal de 2.7% a 4.1%. Lo más importante para el gobierno en ejercicio tiene que ser el saber qué encontró, cómo lo encontró y darlo a conocer a la población, que en ese sentido todavía el país necesita saber el estado real de las finanzas del país para que sobre la base de un Estado financiero adecuado y público se puedan hacer los controles necesarios. El abogado Araúz señala que con el liderazgo del gobierno actual hay una nueva forma y metodología de llevar adelante al país donde el desarrollo humano va de la mano al económico. En este transcurso de los seis meses de gobierno lo valorable es que el sentido humano está siendo colocado en primer término, debemos también rescatar de que las designaciones en los puestos de importancia también están siendo buscadas a través del consenso y eso a mediano plazo debe generar una expectativa de transformación del país. En seis meses de gestión el presidente Varela ha implementado entre otros proyectos el control de precios de emergencia en la canasta básica, el plan de saneamiento, la bahía y sanidad básica, la ampliación de la beca universal, plan barrios seguros, construcción de viviendas a través de techos de esperanza y la licitación de la línea 2 del metro. El gobierno nacional espera por la aprobación del presupuesto general del Estado 2015 en sesiones extraordinarias que serán convocadas por el presidente en los próximos días. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana.